La rienda ha sido bastante elegida, entonces me he gustado como fue de mañana, me ha gustado mucho mi estilo y bueno, creo que es un momento que culminante fue el pasado, porque es mi pregunta especial, ¿no es? Creo que fue un momento que me ha dado para mucho tiempo, pero bueno, he tenido algunos momentos. ¡Ay, Ray! Pues yo casi siempre digo lo mismo y no sé, no es por hacer la melona a una persona que me ha mandado una vida en el primer año de la zona jordana, de la falla infantil, pero fue por mediación del padre de la falla mayor infantil. O sea, es una historia un poquito también curiosa, que ese hombre pagaba la falla íntegra y entonces elegía el artista que iba a hacer ese monumento. O sea, la falla no tenía nada que ver, el hombre era el que me pagaba y a raíz de ese año tengo una amistad personal con este señor, con Pichito Huster y la verdad es que me marcó muchísimo, me marcó hasta que a día de hoy nos sigo recordando y gracias a Dios cuando tengo una amistad con él extraordinaria y fue un año, no sé, perfecto. Es que todo lo que, ya aquí tanto de premio y todo, porque la falla sí se llevó un cuarto premio. Fue un premio bueno, pero que también fue para tirar una maqueta. Pichito que viene en la ciudad grande, en primera A, en una sección muy, como es la sección de plata, en la ciudad de la luna y muy bien, pero sobre todo años de grande. Bueno, yo creo que una pregunta que nos hacemos todos los mortales, porque yo creo que ellos son de otra maxta, son dos monstruos, es de dónde viene la explicación. Y aunque no, que en el caso del poeta, es de yo mismo. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la rara lo que ha dicho? ¿Ahora dónde escribirlo? Porque aquí la tengo, ¿verdad? Cuando hables de que Saúl está... Yo tengo una inspiración, creo que, me parece que es mi caso, el que dijo algo importante en mi cuerpo. Pero la inspiración existe, pero tiene que cogerte trabajando. Porque había una forma de ritmo, que después no es forma de tapar, pero no puedes ni acusar, pero no puedes pensar algo, no te sale. De sal, de sal, de sal, la inspiración es que te va, hijo de Dios, y te viene la luminosa y te da la cama. ¿Sabe todo eso? Pues yo tengo bastantes dudas sobre qué país es, o sea, o tú tomar quizás. Porque es difícil, ¿verdad, Javi? Porque quizás mucha gente piensa, bueno, pues se lo he inventado él, ha hecho aquí un poco la idea, pero es que hay muchísima gente detrás, dentro de un taller, muchas horas de trabajo, muchos momentos clave, buenos semanas. Trabajando y se te ocurre de repente una rapita que está saliendo, y se te ocurre de repente una buena idea, porque creo que un, por lo menos uno de las Javias, creo que casi 100% del éxito de un proyector es la idea. ¡Marcha y el intro!